Cambiar la melodía de llamada Para cambiar su melodía de llamada, haga clic en el icono multimedia situado en la pantalla de inicio. Seleccione Melodías de llamada. Haga clic en Todas las melodías de llamada. Seleccione la melodía de llamada que prefiera. Pulse la tecla Menú. Haga clic en Establecer como melodía de llamada. Pulse la tecla de escape para salir. ¡Gracias por ver el video!